Greta Thunberg, la joven activista sueca, cumple hoy 17 años de edad y sus seguidores de Fridays for Future quieren festejarla en grande, con la ya tradicional huelga climática de los viernes y fiestas locales que subirán a las redes sociales, para hacer un evento virtual con mucho entusiasmo y emoción. Aunque advierte no tener nada planeado, el grupo sugiere publicar algo directamente en la página, como un video, un meme de cumpleaños o una felicitación a Greta, una canción temática o escribir una carta, anécdota o poema. Se espera que Greta pueda hacer algún tipo de comentario en redes sociales o colocar un video sobre su cumpleaños. Greta Thunberg es una adolescente activista sueca que ha conseguido notoriedad por su trabajo para frenar el cambio climático y el calentamiento global, y quien saltó a la fama por organizar la primera huelga escolar del mundo por el clima en agosto de 2018 afuera del Parlamento de Suecia. Fue nombrada como una de las 25 adolescentes más influyentes del mundo por la revista Time en diciembre del 2018 y personaje del año en 2019.